Dile lo mismo que un día me dijiste a mí, que no eres libre, que hay alguien que te ama. A ver si acepta compartirte como yo. Y ya estamos de regreso con este tema polémico y aquí tenemos muchos comentarios respecto a cuál es la opinión acerca de la otra. Si de repente hablan acerca de qué sucede en las relaciones que de repente se dan cuenta que alguien le es infiel. De esta parte de que si de repente son personas que no se tienen, sienten con la suficiente autoestima para ser la primera y la única en la relación. Son personas que es por conveniencia, nada más están buscando la pasión. Todas estas preguntas tenemos hoy, afortunadamente, repitiendo el honor de la visita de aquí de la doctora Guadalupe Guzmán. Ella que es terapeuta de pareja y de familia desde hace muchísimos años y viene con nosotros a compartirnos y a darnos un poco de esta explicación. ¿Cómo ves, güera? Me encanta, me encanta. Bienvenida, Lupita. Gracias. Déjame, yo sí quiero hacer una pregunta porque ya se la pregunté antes, pero se la quiero hacer en frente de ustedes. No hay perfil de la otra. No, no necesariamente. O sea, no hay un perfil que digas, ay, por estas circunstancias, por estas circunstancias. No, porque eso sería encasillarlo como a lo que antes se llamaba la casa chica, ¿no? Esta persona que a lo mejor sí tenía menos posibilidades, ya sea por dinero, por clase social, de tener una pareja del tipo que la seducía y entonces le tenía su casa y tenía incluso hijos, pero era siempre la otra. Y creo que el concepto de la otra hoy ha cambiado. Sí, ¿verdad? Ya no es tan despectivo, pues. A lo mejor sí, pero la necesidad o lo que da las circunstancias son otras. Y otras edades y otras circunstancias de matrimonios que tal vez no se veían hace 40 o 50 años. Y que fíjate que es parte también de lo que ahora nos están también comentando a través de Internet, cómo es que tendremos que hacer una crítica un poco más justa, ¿no? Y de alguna manera sí darnos cuenta que estas situaciones van cambiando, que obedecen a cuestiones que tienen que ver con la familia, con la pareja, y que sí, efectivamente hay necesidades que se van solventando entre los dos, pero ¿cómo es la vida de la otra? ¿Cómo es qué hace que una mujer llegue a relacionarse con alguien que tiene compromiso sabiendo que tiene el compromiso? Dejemos a un lado las que de repente se enteraron. ¿Qué hace una mujer que ya lo sabe, que siga ahí? Generalmente lo saben después. Es difícil que alguien sabiéndolo se comprometa. No es que no sea usual. Pero la mujer que sabiéndolo establece una relación con otra persona que tiene compromiso, que esté casada, que tenga una familia, y ella vaya a ser solo esta parte o de la aventura o de la otra, tal como se llama, porque sí se establece también una relación formal. Generalmente son necesidades de ellas. Están conscientes, no les gusta, pero lo aceptan. Por las circunstancias que viven, sienten que eso es lo que tienen y lo toman. Tal vez han estado muy solas, tal vez no han encontrado alguien que se quede o una relación que haya funcionado, o no han sido tratadas como ellas quisieran y esta persona sí, y les da lo que necesitan. Y entonces se quedan. Esas son las que lo saben desde el principio. Pero hay quienes no lo saben. La persona vive aparentemente una vida sola, sin compromiso, empiezan a involucrarse y luego de repente le dicen, ¿sabes qué? Es que soy casado, pero no vivo con ella, o sí vivimos juntos, pero no tenemos nada que ver, y yo resolveré esta situación en algún momento. Y ya para entonces ella puede estar enamorada, tener ilusiones y decir, bueno, ¿por qué no? Yo no he encontrado antes esto, lo que encuentro en esta relación realmente es pleno, y le creo, y espera. Y lo acepto. Ajá, y lo acepta. Y aquí es donde entran las variantes. A veces él no piensa divorciarse. Está cómodo en esa situación y le va dando largas. Y esa parte sería muy cruel para la persona que sí está creyendo que algún día... Porque sí, o sea, yo me imagino que la mayoría de las mujeres que son la otra, o sea, tienen esa expectativa que en algún momento dado en esa relación la persona va a llegar a ellas, pues, ¿no? De alguna manera. Va a resolver, claro. Porque estás luchando por tu relación, ¿no? Y puede decir, es válido. Y de verdad que la persona puede no estar en esa relación de pareja como hombre y mujer, sino como papás. Y que a esos hombres les cueste trabajo tomar decisiones para su vida personal. Y esa es la parte también que no se ve. Se ve como que hombre maldito y pone cuerno, ¿no? Pero a veces su compromiso de padre, la responsabilidad que siente de mantener a la familia por lo que a los hijos les pudiera suceder con una separación y no puede deshacer ese compromiso porque así cree o así siente. Y a lo mejor ni siquiera se ha dado la oportunidad de una vida personal de pareja. Encuentra a esta persona y también él se da esta oportunidad o toma este riesgo. ¿Y qué tanto es, y bueno, tú con esta experiencia que tienes, donde hay momentos en que sí el hombre está en una relación donde sí se siente pleno con esta otra persona, pero que de alguna manera esta decisión es tan difícil de tomar que no dan este brinco, ¿no? Es como no toman esta responsabilidad y entonces prefieren tener una vida a medias porque finalmente es estar en esta división donde no llega una satisfacción total con ninguna de las dos mujeres o casas o familias, según sea el caso, pero que, bueno, prefieren dividir y tener una vida llevadera que tener una vida plena. O probablemente sí piensen en tanto tiempo, pero ese tiempo se va alargando y ahí es donde tendríamos que ver qué pasa con lo que quiere para su vida la persona que espera. O sea, cuánto va de la otra. O sea, sé la situación, la acepto, te espero. ¿Cuánto? Un año, dos, te vas a divorciar mañana. Con toda la vida. Cuando tu hijo menor sea mayor de edad, tiene cinco, tiene diez, o sea, cuánto tiempo. Y mientras, ¿qué va a pasar? Justo lo que tú decías, Navidad, sola. Año nuevo, sola. ¿Cumpleaños? Vacaciones, pues solo lejos, donde nadie nos conozca. Salidas, pues en lugares discretos, porque si las personas son conocidas como hombres casados, pues exhibirse con una persona que a todas luces es una relación de pareja, pues no es nada agradable. Claro, o esta parte donde sí podemos ir a algún lugar de fuera, pero tú caminas por un lado, yo camino por el otro y ni siquiera nos conozcamos. O nos vamos en diferentes aviones. Sí. Tú en uno, yo en el siguiente. O en la misma ciudad. Cada quien en su carro. Cada quien en su carro, se despiden como si fueran dos desconocidos o dos amigos casuales, y no se puede, ¿no? Claro. Y digo, perdón, perdón. Sí, tenemos una, nos llaman a 6241013, el teléfono de Sintesis TV, y nos dicen, sobre la persona que acepta a la otra persona, siente que la autoestima es muy baja y por lo económico. Entonces, bueno, quizá quisiera que nos hablamos un poco más acerca de esa situación, que creo que a lo mejor pudiera, que nos dijeras qué tanto es cierto y qué tanto es mito, que una persona que se acepta estar en este tipo de relaciones es porque tiene una baja autoestima. Yo creo que en el primero de los casos que yo mencionaba, sí tiene mucho que ver con la baja autoestima, con que la persona sienta que no es ella capaz de tener por sí misma todo lo que mencionaban ustedes, ¿no? Claro, claro. Y se conforma. Eso es lo que yo, a mí me llama la atención. En pleno siglo XXI, mujeres, ahora sí, con una educación académica e involucrarte, bueno... Pero vienen de familias en donde a lo mejor no se les dio ese valor. Exactamente. Ellas podrán tener toda esta preparación académica y profesional e incluso ser exitosas. Sí, porque hay mujeres exitosas que viven esta segunda, o sea, detrás, ahora sí que la asombra. Y que incluso muchas de las veces es la única y la primera tipo de relación de pareja que tienen, ¿no? Gracias por sus llamadas. Al 6241013 estamos recibiendo llamadas, tenemos preguntas que vamos a hacer aquí a Lupita, que vamos a estar platicando acerca de la otra. ¿Cuál es tu opinión? Márcanos, 6241013. Regresamos. Muy rápido. Que el secreto permanezca en un cuarto de hotel Te aseguro que esos tontos no van a entender Que si les somos infieles es por un gran querer Así con cautela de... ... ... ...